Desde que salí de mi hormiguero Me encontré con todo este panor Una romachita, un cenicero Una estrella grande, un gran amor Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas no hay dolor Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas no hay dolor Desde que te toco con mis dedos Siento que su olor ya me dejó Una luz azul o un bosque negro Si es que ahora piensas en mi 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 Si es que ahora piensas no hay dolor Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas no hay dolor Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas en mi Si es que ahora piensas no hay dolor Si es que ahora piensas en mi 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 ¡Gracias! Muchas gracias.